Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás Adriana? Vaya Andrés, todo bien. Estoy emocionada por el programa de hoy. Es un programa importante que queríamos hacer. Va tarde pero seguro, pero va. Así que estoy pompeado hoy. Así mismo es. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues como ustedes sabrán por el título, de una de las figuras más importantes, pensaría yo, en la historia de Puerto Rico, que es Eugenio María de Hostos. ¿Por qué dice tarde, Adriana? Porque muy recientemente celebramos el natalicio de esta gran figura y teníamos la idea, la intención de hacer un programa sobre su vida para ese entonces, para esa fecha, pero por muchísimas razones no pudimos hacerlo. Pero encontramos a una fuente, un recurso que yo creo que es una persona ideal para educarnos sobre este tema, que es el profesor Marcos Reyes Dávila, quien ha escrito mucho sobre la vida o el legado de Hostos. Y recientemente, de hecho, publicó un libro sobre un elemento de esta figura y va a estar con nosotros ilustrándonos. En la segunda parte, o más bien en el anejo de esta semana, para los tres patrocinadores, vamos a estar hablando de qué es. Bueno, pues dicen por ahí que hay un nuevo emperador o hay una nueva persona a la cabeza del país que gobierna en Puerto Rico o que ostenta la soberanía legal sobre Puerto Rico. Y vamos a estar hablando un poco de la toma de posesión de Joe Biden y lo que puede significar el fin de Trump y el advenimiento de Joe Biden. Anuncios para esta semana, Adriana, ¿qué es la que hay? Tenemos anuncios. Como siempre, siempre le damos cariño a nuestros más recientes patrocinadores, a las personas que de alguna u otra manera aportan o nos ayudan a seguir adelante este programa o podcast Radio Independencia. Y nuestro colaborador o colaboradora más reciente es Monix Juarbe, quien nos envió una aportación. Te agradecemos, Monix, por tu ayuda. Y aprovechamos... Monix, Monix. Sí, no, no sé. O quizás es... Un buen poder. Sí, está raro, pero nada. Ajá, no sé. Monix, gracias por tu aportación. Así está. Así que ha sido el saludo. Si nos equivocamos, después nos corriges. Gracias. Pero nada, gracias y aprovechamos para invitar a la gente, como siempre hacemos al principio del programa, a que nos interese, ¿verdad? Que le guste nuestro proyecto, que quiera aportar, a que sigamos haciendo contenido, sacando contenido semanal, como lo solemos hacer sin fallar, a que nos puedan aportar de distintas maneras. Todas ellas, a través de la página de radioindependencia.net, pueden convertirse en patrocinadores por la cantidad o la aportación que usted pueda hacer, en la que le sea posible. Puede hacernos la donación que le sea posible. Puede comprar a través de nuestra tiendita de radioindependencia. Tenemos un montón de productos ahí, camisetas, gorras, de todo lo que usted se pueda imaginar. Y también, ¿verdad? La manera más sencilla, para aquellos que no tengan la capacidad de aportar monetariamente a nuestro proyecto, que lo hagan escuchando nuestros programas, compartiendo nuestros programas, para que nuestro mensaje y este proyecto se pueda dar a conocer cada día más y pueda llegar a más lugares. Así que ese es el mensaje. Y en el programa anterior se me olvidó darle un cariño a la gente buena de Palverde en Naranjito. Eso es por Cerro Arriba. Así que invitamos a todas las personas que estén chinchorreando con las precauciones debidas en estos momentos de pandemia, con mascarilla, con distancia, a que se den la vuelta por ahí. Palverde, un negocio bien nítido, unos buenos mojitos recomendados por Adriana Gutiérrez Colón, picadera, un ambiente chulo, aunque puedes bajarte y te lo pides para llevar o como puedas, pero esto es un anuncio no pagado, una recomendación a la gente buena, ¿verdad? O si están por ahí chinchorreando cerca de Naranjito, que vayan Palverde. Pueden buscarlo en Google Maps, en Facebook y nada, ahí está. Ahí están los saludos de la intro para este programa. Pero brevemente, en 30 segundos, nos vas a explicar cómo surgió, qué fue lo que pasó en Naranjito. Pues mira, fui para allá, estaba con mami, estábamos buscando plantas, buscando viveros abiertos para comprar unas plantas para el jardín de la casa de mi madre. Y alguien por ahí se antojó de unos mojitos y me dijeron, mi mamá, yo creo que ahí hacen unos buenos mojitos, Adriana, estaciónate ahí. Por alguna razón mami estaba al día y yo no, pero nos estacionamos y efectivamente, buenos mojitos. Mientras me los preparaban, alguien me dice, oye, tú, tú eres Adriana. Y yo, sí, este, ¿por qué? Ah, no, es que yo escucho Radio Independencia, así que... Y ya está. Vamos al día. Obviamente, más que merecido, está este anuncio no pagado y este cariño a esa gente buena que está al día. Y por supuesto que deben estar escuchando tan pronto salga este programa tan importante. Así que espero que se lo gocen y ya nos veremos pronto otra vez por ahí. Pues nítido. Ahora, sin más preámbulos, mi gente, vamos a presentar el recurso de hoy, que es el profesor Marcos Reyes Dávila. Fue catedrático de la UPR en Humacao. Fue director del Instituto de Estudios Ostosianos. Es autor de un sinnúmero de publicaciones, artículos, ensayos, ¿verdad? Y ponencias sobre la obra de Eugenio María de Ostos. Como poeta, es autor de trece cuadernos. Y publicó recientemente un libro titulado Ostos, la fragua interminable, antillanía e idea de América. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros hablando de esta figura. Un placer siempre. Bueno. Zumba, Adriana. Es una figura, como tú dijiste... Te escucha, Andrés. ¿Todo bien? Perdona. Sí, perdí como la señal ahí contigo, pero Zumba, dale. Las cosas que pasan a la distancia. Pues, como tú decías, Andrés, en la introducción, al principio del programa, es quizás una de las figuras, o no es quizás, es sin duda alguna una de las figuras más importantes de la historia puertorriqueña. Y yo pienso que es una figura muy completa, muy completa, muy compleja, completa, y quizás la que mayor reconocimiento tiene a nivel internacional de nuestra figura puertorriqueña, ¿no? Y muchas veces, yo no sé si te pasa, Andrés, pero nosotros solemos como que distinguir a, o pensamos en Betances como el doctor, y a Hostos como el educador, y un poco lo encasillamos así, pero obviamos muchas otras etapas y complejidades que rodean la figura de Eugenio María de Hostos. Así que, esto puede ser un programa bastante, podría ser muy extenso, pero queremos hacer, la idea es tener un programa biográfico para que, y bastante, ¿verdad? Este, sencillo, o para que la gente pueda conocer lo básico de esta figura, pero adentrarnos también en sus distintas etapas. Al libro que te refería, por si se me olvida, lo tengo aquí, y les recomendamos de una vez a las personas que están viendo, escuchando este programa, que lo pueden comprar, pueden comprarlo, de hecho, lo están vendiendo en Libro 787, Amigo de Radio Independencia, la gente del libro 787, pueden conseguirlo por la página de internet, y es un buen libro. Y al principio de este libro, ¿verdad? Yo creo que nos resume, quizás, un poco una biografía por etapas de Eugenio María de Hostos, y quizás podríamos hacer, si el profesor así lo entiende correcto, más o menos ir por esas etapas, pero, ¿verdad? Darle un orden cronológico y biográfico, pero adentrarnos de esa primera etapa en España, luego cuando se va de España, y se va a viajar por Latinoamérica, el legado de esta figura en los distintos países latinoamericanos, y los otros datos o detalles que el profesor entienda que sean necesarios, y una que otra pregunta que ya tenemos aquí en el bosqueo para hacerle, pero, sin más preámbulos, como tú decías, Andrés, profesor, vamos a empezar por el principio, en orden biográfico, ¿de dónde es Eugenio María de Hostos? ¿Dónde nace? ¿De qué familia proviene? Sí, Eugenio María de Hostos es mayagüezano, por lo menos así se le reconoce generalmente. Nació en el límite de Mayagüez y Isla María, el 11 de enero de 1839. Pertenecía a una familia acomodada, pero no de grandes recursos, y el padre tuvo la iniciativa suficiente de mandar a sus hijos a estudiar a España, los hijos varones. Allá fue el hijo mayor, después él le siguió a Hostos, le siguieron otros hijos menores de Hostos, y iban a distintas localidades de España, él comenzó en Bilbao, era apenas un adolescente que fue a cargo de su hermano mayor, y de una persona a la que le encomendó el cuido de sus hijos, el padre. El asunto es que es necesario tener en cuenta una serie de detalles biográficos para poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo Hostos a lo largo de su vida. Cuando se habla de, yo hablo generalmente del joven Hostos, pues me refiero a esa etapa primera, que es la etapa de formación, que se da fundamentalmente en España. Como dije hace un momento, Hostos viaja a España, pegan a un adolescente, aproximadamente unos 11 años de edad, muy tierno, y allá se va a estar formando su figura intelectual. Pronto, cuando termina el bachillerato y pasa a estudiar la carrera de Derecho en Madrid, un poco deja de lado los estudios formales para hacer estudios por su cuenta, que era algo que se acostumbraba bastante en esa época, y comienza a iniciar una serie de actividades que se dan al margen de la tarea que debía haber estado realizando después de su padre entonces, tareas políticas, tareas en el campo periodístico, etc. Es decir, que desde muy temprano, el año y medio de octo sintió la necesidad y la urgencia de participar y de cooperar en la política española, pero no por la política española como tal, sino como un medio, una estrategia para poder favorecer a las Antillas. En el caso nuestro de las Antillas, los que generalmente hablaban de a las Antillas como una unidad y luchaban tanto por Puerto Rico como por Cuba, como por la República Dominicana, fundamentalmente fueron los puertorriqueños. Los cubanos un poco se inclinaban más a su isla y a sus quehaceres, incluso Martín. Pero dando el tiempo, la forma en que la inmigración se fue coagulando en el extranjero, en Nueva York empezó a propagarse esta idea de la unidad antillana. Profesor, y sobre eso... Perdónenme que lo interrumpa, para que la gente se sitúe un poco, más o menos de qué año estamos hablando. Evidentemente estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Más o menos de qué año usted está hablando. Y además de eso, esta idea de la unidad antillana. Hablar de la confederación antillana, ¿de quién viene esa idea? ¿Es una idea ostosiana o es una idea de Betánce o es una idea que ya surgía de otros pensadores de la época? No, la idea es antiquísima. José Ferricanale la traslaba incluso a los orígenes de la cultura griega, ¿no? Cuando se pensaba en la existencia de unas islas más allá de los océanos. Pero en términos, los términos que nos interesan a nosotros, pues una idea que fundamentalmente surge del deseo de Simón Bolívar de extender la guerra de liberación a las islas del Caribe, que eran por posesión española desde entonces. Y Bolívar quiso hacer la gesta de independencia por toda lo que sería llamar desde entonces prácticamente Nuestra América, ¿no? Incluyendo Cuba y Puerto Rico. Bien, hicieron los preparativos para realizarla, pero desgraciadamente por una serie de factores, entre otros la intervención ya de los Estados Unidos, que no estaba interesado en eso y obstaculizó esa gestión. Así que, el antillanismo es una idea, como te decía hace un momento, que fundamentalmente, Osto lo señala así claramente cuando muere Martí, crearon en su nido el pensamiento puertorriqueño. Fueron los puertorriqueños los principales gestores de esa idea del antillanismo, sobre todo porque tanto Betánce como Osto entendían que las antillas, Cuba y Puerto Rico, tenían que tener un destino común. Tenían que ayudarse mutuamente porque solo unidas podían prevalecer en el difícil mundo en que se movían las aguas en ese entonces, que estaba siendo mordido por todas partes por los imperios europeos y nacientes en Estados Unidos. Así que, todos ellos tuvieron la necesidad de convidar los esfuerzos de todos ellos. Te decía hace un momento que Osto, en la época del joven Osto español, se puede decir que Osto era reformista y que Osto era autonomista porque luchaba con las fuerzas políticas españolas para realizar reformas. Lo que ocurre, con lo que diferencia a Osto de los otros reformistas y autonomistas puertorriqueños, es que Osto tenía muy claro que las reformas que él buscaba eran reformas para adelantar la lucha por la liberación de las antillas y de Puerto Rico. Es decir, Osto estaba buscando reformas que estuvieran dirigidas a la creación de naciones independientes, inicialmente vinculadas forzosamente a España porque eran colonias españolas. Pero el caso con España era una monarquía, una católica, una tirana que oprimía no solamente a las antillas sino a sus provincias y las propias provincias estaban reclamando libertad de España. Entonces surge en España un movimiento de lucha contra la monarquía que es un movimiento republicano. Hay que tener eso claro. La lucha por la república fue en todas partes, sobre todo a lo largo del siglo XIX, una lucha revolucionaria. Entonces estaba creando un nuevo sistema que garantizará los procesos democráticos y no la existencia de un poder reducido a una sola persona, como es el caso de la monarquía. Osto está abogando por eso. Está abogando porque se constituya en España una monarquía y hay que tener en cuenta que no fue. La república triunfó en España. La república logró derrocar a la reina de España. Lo que ocurrió entonces es que Osto creía que esos líderes republicanos, con los que él se entrevistaba continuamente y con los que luchaba mano a mano por la república española, iban a realizar para las antillas lo que le prometieron que iban a realizar. Que eran unas reformas que permitieran a las antillas convertirse en provincia de España de igual a igual, digamos, a Cataluña. Como te dije hace un momento, eso no era suficiente para Osto. Osto estaba pensando desde siempre en ir desarrollando reformas que fueran paulatinamente estableciendo condiciones en las antillas, en Cuba y Puerto Rico, para eventualmente independizarse. Eso, pues, es algo verdaderamente interesante. Sobre eso ese criterio mío, esa parte de la crítica tradicional que ve a Osto en esa época como un simple reformista y autonomista, igual que los demás. No lo era, no lo fue. Osto insiste desde esa época. Y luego, cuando vio que por ahí no iban las intenciones de los españoles en ese momento, pues entonces él decide irse de España. Así es. Correcto. Y entonces se va a... Osto tenía relaciones estrechas con los revolucionarios antillanos y una vez él se da cuenta que ellos no van a dar lo que no tienen, como dijo Betáncez, Osto pasa entonces a unirse a la emigración que desde Nueva York está organizando la guerra en las Antillas. Una guerra que se estaba llevando ya a cabo desde 68 en Cuba y la emigración se dedicaba fundamentalmente a apoyar esa guerra reuniéndole recursos, enviando expediciones armadas a Cuba, buscándole armas, creando un ambiente internacional propicio a la independencia de Cuba y como ya saben ustedes, a la de Cuba, a la de Puerto Rico y a la de la República Dominicana. Porque en que la República Dominicana era independiente estaba a acecho tanto de España como de los Estados Unidos y hubo que dar la batalla allí, Osto dio la batalla allí también y porque la dio Betáncez en esos años. Osto sale de Nueva York y inicia el famoso periculo por la América del Sur porque los cubanos estaban realmente en Cuba y no les atraía demasiado ceder parte de sus recursos y sus energías a la lucha en Puerto Rico. Hubo otra serie de diferencias muy importantes entre Osto y los cubanos. El asunto es que Osto no rompe con ellos significativamente. Hay que tener en cuenta que Betáncez también se va de Nueva York pero se va a París. Y Osto lo que hace en su lugar es ir en un viaje por toda la América del Sur de propaganda en favor de la lucha de Cuba y Puerto Rico por la independencia. Él va a hacer todo el periculo por la costa de la América del Sur, Colombia, Panamá, Perú, Chile, Argentina. Va a estar unos días en Brasil, luego va a estar en Venezuela y en todas partes fue organizando ligas, organizando comités de personas que fuesen capaces a su vez de organizar en sus países los suficientes recursos para apoyar la guerra de las Antillas, de Cuba y Puerto Rico. Profesor, tengo varias preguntas. Regresa a Nueva York, Nueva York vuelve y se reúne con esta emigración y la lucha de Osto solamente se detiene cuando termina la guerra en Cuba. La guerra en Cuba termina con el fracaso de la lucha de la independencia y los españoles hicieron una serie de promesas y como siempre ocurre no las cumplen y hasta ese entonces mientras duró la guerra de la independencia en Cuba Osto estuvo luchando a favor de la guerra a través de las armas por la independencia de Puerto Rico y Cuba. Una vez termina la guerra pues ya no hay camino por ese lado. Entonces es que interesa otra estrategia. Querían preguntar algo. Sí, sobre ese asunto Martí y el Partido Revolucionario Cubano pues jugaron Cuba y me corrige pues usted debe referir a la primera guerra de independencia tengo entendido que Cuba tuvo dos guerras esa primera y luego pues la que las últimas décadas del siglo XIX hasta que se da la guerra hispanoamericana o alguna gente le llama hispano-cubanoamericana y de hecho ese partido revolucionario cubano tuvo una sección Puerto Rico en la que pues como usted bien señala los puertorriqueños tuvieron una participación y hubo puertorriqueños que lucharon en esas guerras de independencia cubana y habló también ya de Betances que tenía unos vínculos con esos grupos ¿verdad? y que desde yo pienso que en Puerto Rico pensamos en Betances como la gran figura del independentismo del siglo XIX muchas de algunas gente le llama el padre de la patria y quería preguntarle sobre esa relación entre ambos Betances y Hostos porque alguna gente ha dicho que había enemistad o alguna fricción ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno fricciones había entre muchísimas personas en esa época ¿verdad? el asunto de ponerlos de acuerdo es muy difícil cada quien tiene sus ideas de cómo hacer las cosas de cómo intervenir cada quien tiene sus estrategias a seguir Hostos y Betances se conocían desde hacía muchos años ¿no? no habían estado luchando juntos pero sí se conocían mutuamente Martí conoció la obra de Hostos desde que tenía apenas 16 años desde 1869 publica trabajos de Hostos en Cuba pero cuando regresa va Hostos a Nueva York a fines del 69 Hostos va poseído por todo este asunto que había estado llevando a cabo en España que no se comprendió mucho en Nueva York no es extraño que no se comprendiera por las distancias ¿verdad? sobre todo por la falta de poder estar al tanto de lo que estaba ocurriendo dada la distancia dado que no había internet dado que no había satélites etcétera etcétera Hostos llega a Nueva York hay cierta desconfianza mutua se entrevistan se exploran mutuamente uno al otro hay ciertas desavenencias iniciales pero todo eso se resuelve en cuestión de dos o tres meses en dos o tres meses ya Hostos y Betances empiezan a actuar juntos empiezan a colaborar juntos y van a seguir colaborando juntos hasta la muerte de ambos bueno hasta la muerte de ambos no desde Betances que es el que muere primero así que eso son cuentos de camino esa de la rencilla y la diferencia entre Hostos y Betances pues no existen ellos mismos lo testificaron no hubo nadie que saltara más la figura de Betances que Hostos y lo hizo antes de ir a Nueva York perfecto entonces ahora después yo creo que es importante esa peregrinación que hace Hostos por toda América Latina si nos pudiera hablar un poco o mencionar los países a los que va y un poco cuál es qué legado o verdad deja en cada uno de estos países porque sabemos un poco o conocemos más bien lo que hizo en República Dominicana con verdad el trabajo pedagógico la influencia allá en la educación pero también en Chile en Perú Argentina qué legado deja Hostos en estos países latinoamericanos pues Hostos desembarque inicialmente en Colombia en la costa de Colombia su intención no era estar en Colombia sino hacer el viaje al Pacífico pero para hacer el viaje al Pacífico había que llegar a Colombia entonces Panamá era parte de Colombia interesantemente Hostos sí tiene participación en Colombia no en la parte de la capital central pero sí en la provincia del norte de Colombia Hostos está apenas recién llegado y logra que en la provincia del norte de Colombia se apruebe legislación a favor de la guerra de Cuba el trabajo entonces era que el gobierno colombiano le ofreciera a la migración antillana en Nueva York tierras en el norte de Colombia para que ellos la trabajaran porque estaban mal días estaban perdidas allí y Colombia se beneficiaba también de esta gestión pero Hostos pensaba que a través del trabajo que podían desarrollar la emigración en Colombia podía conseguir que la migración obtuviera los recursos suficientes para apoyar la guerra en Cuba sin embargo a los cubanos no les interesó esa interesante iniciativa Hostos pasa de ahí a Panamá había que hacer el tránsito del Atlántico al Pacífico por tierra en Panamá Hostos va a estar hablando continuamente de Betance va a estar hablando continuamente del canal de Panamá que no existía pero entonces eran los grandes proyectos de la humanidad que todavía no se sabía si se iba a realizar en Panamá o en Nicaragua o en qué lugar esto le preocupa mucho el futuro del canal y ahí es que nos percatamos de que Hostos va a hablar de manera más clara y más tajante de lo que es el imperialismo y de la amenaza del imperialismo norteamericano para la América latina Hostos cruza el canal llega a Perú se establece en Perú en Perú trabaja como siempre lo intentó hacer en periódicos hace sus campañas en periódicos a favor de Cuba pero también las hace a favor de Perú Hostos va a proponer por ejemplo que en Perú se desarrollen líneas de preme que él mismo diseña uno de los más interesantes era un un tren que fuera desde lo alto de los Andes a Lima Perú subiendo la la costa luego lo va a proponer se lo va a proponer les y ve a los argentinos de ahí en Perú bueno todo este perículo está recogido en un volumen de las obras completa que se llama Mi viaje al sur que es uno de los volúmenes más interesantes de las obras completas de Hostos en ese en ese volumen tenemos un retrato magnífico de lo que era la América Latina en ese entonces Hostos rescata la existencia de todos los diferentes pueblos que hay en la América Latina Hostos tenía una curiosidad inmensa prácticamente trabajaba la mayor parte de las disciplinas científicas que uno puede imaginar de esa naturaleza la cosa antropológica la cosa de la geografía humana la cosa cultural y política y económica y todo este tipo de cosas incluso también publicó ficción ¿verdad? La peregrinación de Bayoán bueno o por lo menos basado quizá en sus viajes y otras obras más allá de lo que uno pensaría ¿verdad? que usted está describiendo ¿correcto? Sí, esa es la obra Príncipe de Eugenio María de Hostos y no por ser Príncipe no por ser la primera obra de Hostos escrita y publicada que conozcamos al día de hoy no por eso es de poco interés lo es es probablemente una novela en la que Hostos logra anticipar todo lo que va a hacer a lo largo de su vida y en esa novela están los fundamentos de lo que va a ser su pensamiento posterior ya está ahí incluyendo la independencia de Puerto Rico incluyendo la unidad antillana incluyendo la manera como Hostos convierte la libertad en su bandera fundamental Hostos fue primero y antes que nada un libertador la libertad era todo para Eugenio María de Hostos y ese ese pensamiento de la libertad es algo que he escrito recientemente sobre eso hablo de un tratado de la libertad en Hostos que no existe pero que se le adjudico al tratado de moral porque yo sostengo que el tratado de moral que es una de las obras fundamentales de Hostos está escrito para exponer y explicar cómo es que se fundamenta y se pueden establecer sociedades libres y seres humanos libres está ahí en el tratado de moral se llama de moral pero en mi opinión es de libertad todo esto viene curiosamente de una génesis inesperada que es el estudio de sí mismo es el primer trabajo la primera labor que Hostos hace desde el 63 hacia atrás Hostos va a estar hablando sobre lo que él inicia apenas un muchacho en los años 50 que es el trabajo consigo mismo el estudio de sí mismo que lo emprende para poder controlar sus ánimos porque Hostos estaba era presa de pasiones absorbentes ante nosotros nos puede aparecer eso extraño en un maestro y un filósofo Hostos está continuamente conteniéndose la ira que lo posee y en ese estudio de sí mismo Hostos va a encontrar que él no se puede comprender a sí mismo si no comprende a los demás que Hostos puede pasar del estudio de sí mismo al estudio de los otros y del estudio de los otros Hostos entra en el estudio de la sociedad del estudio de la sociedad Hostos entiende la necesidad que tiene la libertad de ser porque sólo en libertad se puede establecer una relación justa y apropiada entre los seres humanos es decir a partir de esos elementos Hostos va a desarrollar un pensamiento extraordinario que va a desembocar como acabo de decir hace un momento en el tratado de moral yo he escuchado que Hostos puede ser uno de los primeros sociólogos en Puerto Rico no sé cuán correcto sea esa aseveración o por lo menos uno de los más destacados no solamente en Puerto Rico sino en la América Latina que es uno de los primeros sociólogos no porque haya escrito un tratado o haya dictado un curso de sociología en los años ochenta en la República Dominicana sino porque a lo largo de toda su vida particularmente durante este viaje al sur Hostos va a ir levantando en la práctica un pensamiento sociológico Hostos no viaja para ver ruina ni para ver ciudades etcétera sino que viaja anotando viaja tomando notas de viaje y las notas de viaje de Hostos son como te decía hace un momento de un carisma muy amplio una gran cantidad de enfoques y de disciplinas que va tomando incluyendo cuántas vacas hay en tal provincia de Argentina por ejemplo cuántos elementos de labranza hay en distintas otras zonas de Argentina ese tipo de conteo de objetivo es la forma como va a ir desarrollándose la ciencia sociológica posteriormente el estudio de las realidades de los elementos sociales y económicos y también en su diario luego que yo creo que se publica y que también es ese estudio de esa transformación que él mismo hace a través de su vida exacto el diario de Hostos es también otra de las obras maestras es el primer diario de esa que se conoce así lo señala Gabriela Muda el prólogo al diario incluido en las obras completas edición crítica y es interesante sobre todo porque como te decía hace un momento Hostos está trabajando a él ahí consigo mismo y no es el trabajo de un cualquiera consigo mismo es el trabajo de un genio de unas dimensiones extraordinarias que poca gente podía comprender incluyéndose a sí mismo ¿verdad? él va a estar toda su vida haciendo la gestión esa del diario hasta su muerte Hostos escribe el diario hasta su muerte el único momento en que le interrumpe es el momento que contrae matrimonio cuando termina la guerra en Cuba Hostos se casa con una cubana venezolana y los primeros aproximadamente entre 15 o 18 años Hostos va a interrumpir el diario y yo hasta que inicie la guerra en Cuba que mencionaste hace un ratito partí la finicia y el partido revolucionario cubano y Hostos ya entonces planifica su regreso a Puerto Rico porque sabe que estos eventos que están ocurriendo van a tener un desarrollo importante en el destino de las islas en los primeros años de 95 al 98 Hostos está trabajando intensamente desde Chile en su posición de rector de liceos en la República Dominicana de profesor de derecho constitucional en la Universidad de Chile etcétera pero llega a escribir uno de los volúmenes de las obras completas en extenso Hostos lo escribe en esos años parte del material que escribe en esos años Hostos abandona entonces Chile con una familia cargada de numerosos hijos y de su esposa la que tiene necesidad de velar por ellos y de mantenerlos pero se lanza a la aventura sin saber qué va a ocurrir con todos ellos pero él lo que tiene que hacer en ese entonces ahí es que regresa a Puerto Rico regresa a Nueva York inicia una nueva época de estrategia política en las Antillas a través del derecho porque a través de las armas en las Antillas ocupadas por las tropas norteamericanas es imposible plantearlo entonces lo que él trata de establecer entonces es conseguir que los Estados Unidos respeten su propia constitución que hablan de que el poder de la República de Estados Unidos emana del pueblo de que la 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 constitución tiene que seguir a la bandera de que los puertorriqueños tienen derecho a un plebiscito él hace esos reclamos a los americanos en Washington en Nueva York se entrevista incluso con el presidente de Estados Unidos pero en Puerto Rico lo que otro va a tratar de establecer es una liga de patriotas que tiene la finalidad de que los puertorriqueños entiendan qué es eso del derecho qué es eso de la República qué es eso del derecho a plebiscito porque hasta entonces Puerto Rico vivía en la oscuridad total de la monarquía colonial y los puertorriqueños tenían muy poco conocimiento acerca de qué es eso de cómo es vivir con eso de cómo es vivir practicando el ejercicio de los derechos que se tienen porque esto decía claramente que el derecho que no se practica no existe si usted no puede practicar un derecho no lo tiene y en el caso de los puertorriqueños esos derechos no existían había que despertar el hambre de reclamar esos derechos del pueblo puertorriqueño y otros van a estar dando conferencias por toda la isla están fundando institutos educativos en distintas partes de la isla hasta que se convencen que los puertorriqueños no les interesa eso que los norteamericanos ya no les interesa la posibilidad de que Puerto Rico tenga un plebiscito y siga la misma ruta de Cuba a las que sí les concedió sí les admitió sí les toleró la dependencia pero claro Cuba tenía un ejército que se podía defender y como ya Osto no tenía nada que hacer en Puerto Rico acepta el llamado que le le itera a la República Dominicana y vuelve a la República Dominicana a continuar la obra educativa profesor perdón que le interrumpa sobre ese asunto en Puerto Rico pasa algo en la introducción a Adriana lo habló pero creo que se fue por otra vertiente creo que en Puerto Rico a veces para que el país completo acoja una gran figura de nuestra historia a veces le quitan elementos ¿verdad? y así Betánce se convierte en el médico y no en el luchador revolucionario independentista y Hostos en el educador y a veces hay gente que habla de Hostos y ni hablan de la independencia ¿verdad? o como que obvian ese asunto y no sé cuán correcto sea esto próximo perdóname esto le quitaron hasta el natalicio porque el 11 de enero era día de fiesta se lo quitaron pues y hay otro asunto y es que a Hostos yo he leído ¿verdad? cosas por ahí yo he leído muchas cosas raras afirmaciones de gente de que Hostos también pareció ser anexionista o algo por el estilo ¿qué puede decirnos sobre la reacción de Hostos ante la invasión de los Estados Unidos ¿verdad? y por qué pudo haber actuado de cierta forma y qué cree usted sobre ese asunto de que a lo mejor Hostos era anexionista ¿verdad? voy a hablar de Hostos anexionista no es el Hostos de 1898 porque el Hostos de 1898 es un Hostos que viene a bofetear a los Estados Unidos porque están negando su propia constitución ¿verdad? Hostos sí creía en las constituciones de república y constituciones democráticas y eso es lo que él admira en Estados Unidos ¿verdad? hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el primer país donde se funda una república es el primer país donde se establece una carta de derechos civiles una carta de derechos del ciudadano y eso el mundo entero se lo aplaudió de hecho la ruta del mundo siguió por ese camino ¿verdad? así es así que Hostos necesariamente tiene que alabar esos elementos en Estados Unidos lo que Hostos no alaba es las tendencias que tiene a solventes de los Estados Unidos en esa manera como Estados Unidos va a ir desarrollándose a lo largo de todo el continente hasta el Pacífico ocupando y aplastando todo lo que existía hasta ese entonces Hostos no va de ninguna manera a aplaudir la actitud que ha tenido con los cubanos y la guerra de independencia porque fueron los Estados Unidos obstáculos ellos no querían que eso ocurriera hasta que ellos pudieran ocupar a Cuba y Puerto Rico o a la República Dominicana ellos estaban locos por ocupar las Antillas así que Hostos anexionista prácticamente no existe si no es porque Hostos admiraba las instituciones democráticas y de republicanas de los Estados Unidos en el 98 Hostos le parte la cara a los norteamericanos de aquí a allá dice que son bárbaros dicen que los puertorriqueños tienen que reclamar la independencia que es un derecho finalizable que no está perdido de la independencia mientras exista Puerto Rico y mientras siguen solo puertorriqueños ¿cómo tú compaginas eso con un Hostos anexionista? Sí y ya desde antes rechazando las actitudes imperialistas del gobierno estadounidense también y eso es muy claro desde fecha a mí que decían estamos hablando del principio de 1870 estando en en Panamá antes de pasar al Pacífico y esto habla claramente allí del imperialismo norteamericano que entonces estaba en ciernes no existía todavía en realidad se empieza a reconocer en Estados Unidos un poder imperial a partir de la guerra llamada guerra hispanoamericana que en realidad es hispanoantillana norteamericana a partir de entonces que Estados Unidos se convierte en un país imperialista y toman conciencia de que son un país imperialista porque toman la decisión de serlo es decir en el año 1900 en esos años de tránsito de la guerra civil de 98 a 1900 Estados Unidos está discutiendo si van a convertirse en una potencia imperial o no lo van a hacer de forma incluso una liga antiimperialista en Estados Unidos que va a estar patrocinada por escritores de la talla de McTwen o gran parte del partido demócrata de entonces que se oponía a eso inicialmente el propio presidente McKinley se oponía a eso pero poco a poco las fuerzas económicas los intereses del poder se imponen y se inicia con esta guerra la la historia imperialista de los Estados Unidos así es y sobre esa discusión o debate entre imperialistas y no imperialistas en aquel contexto hablamos un poco en el programa que le dedicamos a los casos insulares pero esas mismas discusiones que en los círculos académicos se están dando y en los círculos legales se están plasmando en artículos jurídicos en Harvard y en otras universidades se traspasan y se incluyen y están prístinas en las decisiones del supremo del supremo americano que construiría toda inventaría todo este andamiaje jurídico legal ficticio para legitimar la soberanía el ejercicio de la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico y o sea que es bien interesante leer esos casos porque lo que uno uno no se imagina la claridad con la que hablaban de todo este tipo de asuntos y los derechos que tenían como pueblo superior y como raza superior a gobernar sobre los pueblos salvajes siendo Puerto Rico pues uno uno de esos me interesa profesor que como nos dijo ya que una vez verdad sus esfuerzos quizás no rindieron los frutos deseados se va a la República Dominicana ¿qué hace en la República Dominicana? ¿y cuán conocido o admirado es Hostos mientras está allí? Bueno Hostos inicia la educación sin Dios la escuela sin Dios en la República Dominicana era lo que entonces se conocía como las escuelas normales la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra comienza como una escuela normal en 1903 Hostos la funda una vez llega a la República Dominicana a principios de la década de los 80 curiosamente una escuela sin Dios pero la establece esa fundación es en una en una iglesia una una capilla dominica y no se queda ahí esto va a seguir fundando instituciones educativas en la República Dominicana fuera de Santo Domingo en distintos barrios en distintos sectores no solamente va a fundar la escuela normal sino otro tipo de instituciones profesionales va a comenzar rápidamente la educación de la mujer de la que él viene abogando de toda su vida ¿no? que limitarse a Chile en 1870-71 para hablar de un monstruo que defiende los derechos de la mujer Hostos escribe sobre los derechos de la mujer desde sus primeras novelas ¿no? la de La Peligración de Bayoán la novela de la tela de araña son novelas en las que los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer ante el varón está afirmada claramente en el pensamiento de Hostos así que Hostos consecuente consigo mismo que siempre lo fue pero esto no fue un teórico nada más Hostos fue un practicante con estrategias fue una figura que tuvo un ejercicio práctico continuo había que hacer había que levantar establece distintas instituciones científicas te decía profesionales escuela para obreros también y todo eso queda caminando como puede mientras él está afuera y digo como puede pues porque la tranquilidad no va a ser la norma en la República Dominicana nunca continuamente va a haber estado situaciones épocas de paz pero también épocas de guerra levantamientos épocas de que regresan los tiranos esa es precisamente una de las ocasiones en que se tiene que ir de la República Dominicana pues porque ahí se hace imposible seguir con la tarea educativa por las condiciones políticas de entonces pero en 1900 eso había cambiado y entonces a Hostos lo llaman lo llaman para regresar a Nueva York regresa en una condición un poco más alta de lo que estaba cuando se fue examina la enseñanza a lo largo de toda la República va examinando las distintas provincias las escuelas que están establecidas va llevando planes para continuar y mejorar las instituciones educativas en toda la República y hasta 1903 el año que muere precisamente muere en un momento que ocurre otra de estas sublevaciones que cae el movimiento democrático Hostos no puede trabajar entonces Hostos se queda recluido en su casa en la María donde le disparan a la casa donde se la quema en algún momento donde se ve la necesidad de buscar refugio en un acorazado norteamericano hay que recordar que no está solo está con su esposa con sus hijos y temporeramente busca refugio en un barco norteamericano regresa a su casa no puede trabajar y ahí parece que finalmente se 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 verdaderamente desgastado y dice que murió de asfixia moral y profesor hay evidencia para esa aseveración de que de que Hostos afirmó que él o sea que no quería morir en Puerto Rico mientras Puerto Rico fuera una colonia algo así que por eso fue que no quería que lo enterraran en Puerto Rico eso tiene alguna evidencia donde Hostos y una persona no tenga el derecho ni la capacidad de determinar el destino de los países y de trabajar para el desarrollo de la sociedad de esos países Hostos sentía que ahí no había patria y si Hostos no podía en Puerto Rico trabajar de forma libre y lograr que la libertad fuera una práctica de la sociedad puertorriqueña él sentía que en Puerto Rico en ese sentido no había patria entonces se decía varias personas lo repiten yo creo que incluso de cáncer que Puerto Rico era el cadáver de una sociedad que no había nacido eso es una colonia este pensamiento de que mientras usted no es independiente de que mientras usted no tiene elementos jurídicos que pueda reclamar como suyos y propios usted no existe y Hostos sentía eso así él no es que no quisiera que lo enterjaran a Puerto Rico si si eventualmente deseaba que lo trajeran a Puerto Rico si estuvo considerando la posibilidad de un terreno en el cementerio de Mayagüez él lo describió con una parcela que queda en un lugar relativamente alto del cementerio desde el cual se podía ver el mal Caribe y le pide a su hermana que esta vez pueda cumple parte de ese terreno para que allí estieren a su padre y para que eventualmente descansen allí sus restos pero a Hostos no le incomoda están en la República Dominicana y no le hubiese incomodado tampoco estar enterrado en la tierra cubana porque como ya saben Hostos pensaba que Puerto Rico Cuba y la República Dominicana eran una sola nacionalidad y él la llamaba a veces sus islas eran sus islas dio su vida por la lucha libertaria de las tres fundamentalmente de las tres y pudo ese fue el destino hacer más por Cuba y por la República Dominicana de lo que pudo hacer por Puerto Rico es más conocido allá es más querido y admirado en República Dominicana profesor bueno él descansa en el Pantilón de los Ceros de la República Dominicana donde están los padres de la patria allí tienen su lugar aparte en el bárbol con fuego perpetuo allí todavía a lo largo de las primeras décadas del siglo XX el sistema educativo que existía era el sistema social que estuvo en la práctica desde durante prácticamente 50 años cuando fue interrumpido porque la dictadura de Trujillo que vive más o menos ahí antes de la mitad del siglo era enemiga de Osto lo percibió y trató de desbaratar la educación pedagógica astosiana pero la educación en la República Dominicana todavía le debe mucho al sistema astosiano hace dos años vino aquí una profesora catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a dar el discurso de natalicio de Osto en Mayagüez y fue comentando que en la República Dominicana todavía se practicaba el método educativo de Osto igual que se practicaba en Chile yo conocía en el 2000 personas en Chile donde fui a actividades literarias y varias personas entre ellos algunos de los organizadores incluyendo el actual rector de la Universidad de Chile se educaron en el liceo Amunategui donde hay una estatua de Osto en su patio donde hay un cuadro en la sala de la rectoría del liceo y donde se señaban las ideas de Osto en Chile así que no solamente la República Dominicana sino estudiar la obra de Osto también yo creo que internacionales vienen personas prácticamente de todos los países de habla hispana y de otros países incluyendo Francia de otros países de lengua de Estados Unidos ¿sí? Sí, yo iba a decir que yo creo que un buen ejemplo de cuán hondo caló ese sistema o ese legado de la educación en la República Dominicana fueron también los intentos por erradicarlos por las dictaduras posteriores en la República Dominicana y tratar de erradicar ese sistema ostociano y de educación laica también porque había calado muy hondo en la sociedad dominicana pero yo quería decirle profesor no sé si usted para ir cerrando esta entrevista y el programa cuál ha sido quizás el mayor legado o cómo la figura de Hostos no sé si lo pudo entender porque hubo problemas de conexión ahí el mayor legado de Hostos ¿verdad? Sí bueno como les decía hace un momento las obras completas de Hostos tienen una diversidad extraordinaria de asuntos y de temática Hostos estudió gramática Hostos estudió la historia de los judíos de los hindúes de los chinos hizo una obra de geografía humana en la que incluyó todos los países del planeta que entonces tal como se le conocía pero en mi opinión lo más importante de Hostos es el esfuerzo que él hizo por luchar por la libertad de los seres humanos lucha por la libertad de los seres humanos que él intentó realizar a través de muchos recursos muchas estrategias diferentes las más conocidas fue la lucha armada de la época de Nueva York la lucha educativa le acabo de mencionar hace un momento lo que para mí es el tratado de libertad de Hostos que es el tratado de moral así que ese es el detalle que define a Hostos la libertad es un modo absolutamente indispensable de vivir es una frase que Hostos acuña en el programa de los independientes es una obra publicada en Nueva York en el 76 en la que él establece los principios que deben guiar a la creación de naciones libres en la Santilla pero que son principios igualmente válidos para todos los países del planeta porque se basan en la libertad se basan en el pensamiento republicano la división de poderes la carta del derecho del ciudadano antes que nada Hostos creía en la libertad humana de la libertad humana había que comenzar para levantar la estructura el edificio de pensamiento y de acción que pudiera desearse había que partir del principio de la libertad del ser humano perfecto profesor un millón de gracias por estar con nosotros por sacarle su tiempo para ilustrarnos sobre esta gran figura ahí saben mi gente tenemos una persona grande y como él tenemos otras figuras que han impactado más allá de las fronteras de Puerto Rico más allá de nuestras costas y que en su momento fueron quizá quizá no fueron figuras muy influyentes tanto en nuestra región como en otras partes del mundo y tenemos que honrarla y no invisibilizar aquellos aspectos de su vida con los que quizá no estemos de acuerdo y eso va para los que piensan como yo y para los que no piensan como yo porque son seres humanos y yo creo que eso es parte de su grandeza que eran seres humanos que hicieron cosas grandes y por tanto con un poquito de empeño la gente por lo menos puede tratar de parecerse a ellos no son dioses y no son personas que no existen o que nunca existieron así que tenemos que cogerle esos ejemplos y honrarlos nosotros pues lo hacemos hablando ¿verdad? tratando de aprender un poquito más de las gestas que hicieron así que muchas gracias profesor por estar con nosotros déjame añadirte un detallito en Puerto Rico en Puerto Rico se intentó desarrollar nuevamente una educación ostosiana hace pocas dejadas atrás que el secretario de educación se está rey a quien siguió poco tiempo después el profesor Rafael Aragunde que fue un profesor del precinto de calle que ocupó la cátedra de honor Eugenio María de Hostos o sea que eso no está del todo perdido en Puerto Rico está ahí estamos a tiempo gracias gracias a usted profesor siempre estamos a tiempo muchas gracias muchas gracias hasta la próxima mi gente eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado al programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y youtube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima